El presidente Luis Abinader reclamó durante la reunión conjunta de la Unión Europea y el CELAC que los países aborden juntos los desafíos de la pobreza. Y como nos informa Julia Flores, el mandatario aprovechó el cónclave para volver a referirse al tema haitiano. Para el presidente Luis Abinader, los principales desafíos de las naciones son la pobreza persistente y la desigualdad. En su discurso ante el liderazgo de la Unión Europea y Latinoamérica, el mandatario dominicano pidió la unidad para enfrentar esos males y tomar medidas que fomenten el emprendimiento económico y político de las mujeres. Todos los países y la comunidad internacional puede cansarse de los problemas de Haití. Nuestra República Dominicana no puede cansarse. Hoy, solo el 30% de los estudiantes de Haití están yendo a las escuelas. La mayoría de los hospitales públicos están cerrados. Y es una tragedia en términos de la violencia. Aquí está su primer ministro, un hombre muy valiente que está enfrentando ese gran problema, pero que necesita la ayuda de la comunidad internacional. Otro tema al que, de acuerdo al presidente Abinader, el mundo debe prestar atención, es a la crisis haitiana. Hoy, solo el 30% de los estudiantes de Haití están yendo a las escuelas. La mayoría de los hospitales públicos están cerrados. Y es una tragedia en términos de la violencia. El presidente dominicano se refirió a la necesidad de fortalecer la colaboración entre el viejo y el nuevo continente en la Organización Mundial del Comercio, que contribuya a la reforma de la organización. La tercera cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe de Jefe de Estado y de Gobierno concluyó este martes en Bruselas, Bélgica. Julia Flores, Noticias Telemicro.